Hay crisis, yo recuerdo cuando yo llego la primera vez a México en el año 2008, ya han superado el hurricán Vilma, después vino justamente en 2008 que era el virus de pájaro o de puercos, que estaba muy mal estimado aquí el turismo, pero se recupera muy rápido. Después teníamos una crisis de Zika creo, sagazo, y ahorita estamos con todo el mundo juntos y solidarios en la crisis de Corona. Y recuerdo todavía cuando en febrero fui a Nueva Zelanda, allá es la primera vez donde tenía contacto con este virus porque llegando al aeropuerto todos tenían máscaras y dijeron grandes letreros que por favor no se puede inmigración electrónica, todos tienen que checar su temperatura y allá es la primera vez donde vi que a lo mejor esta ola va a ser más grave que todavía mucha gente pensaba. Después empieza Europa, tenía la contingencia en Europa con el pico en Italia, Francia, muy grave también y ahorita estamos viendo que en Norteamérica, en Estados Unidos tenemos ahorita el nuevo pico. Y en México creo, todavía vemos el pico, en México no sé tanto, no creo mucho la estatística, ningún test aquí, entonces allá creo la estatística. Está un poco engañoso, es como 10, yo creo que tenemos en México 10 veces más casos que están publicando. Hasta en Europa tenemos muchas situaciones que algunos ya checaron con un test y están ya inmunes contra el virus y nunca tenían simptomas. Esa es la cosa que 80% de la gente ni tienen simptomas. Entonces aquí seguimos en casa. ¿Qué onda crees? ¿Te veo preocupado? ¿Qué pasó? ¿Todo bien técnicamente? ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Ahí tengo a mi ingeniero técnico, si yo veo preocupado, pienso algo no funciona. Entonces ya vimos algunas imágenes donde repartieron, orando con causa, allá fueron los pueblos. Porque que muchos no saben, Tulum no es solo el centro de Tulum. Tulum va hacia Coba, que son como media hora de manejar, 35 kilómetros hasta actual en el norte. Es muchas pequeñas comunidades de los mayas que viven muy auténtico, muy básico todavía. Y este comunicado hace ahorita la gente que más necesita nuestro apoyo. Entonces hicimos la primera ola. Mucho más empresas van a venir ahorita y ayudar. Eso me da mucho gusto. Y nosotros, para nosotros no es una acción que hacemos una vez. Queremos hacer más y más y más mientras vamos aquí superando la crisis. Eso es la situación en que estamos todos. Nosotros somos muy afectados, obvio, también por todo el servicio de turismo. Tenemos que cerrar nuestro club de playa, nuestro beach club, nuestro spa, restaurante. Todos los servicios que incluyen servicios a los véspedes tenemos que frenar. En todos los condominios también tenemos todavía operaciones de largo plazo. Mucha gente, algunos están aquí casi secuestrados porque no pueden regresar en su país de origen porque el vuelo estaba cancelado o simplemente creen que aquí la situación es mejor. Si alguien viene de Nueva York, por ejemplo, ahí tenemos un caso que obvio no quiere regresar ahorita a su país de origen porque creo que aquí todavía es la situación mucho mejor y también controlable. Porque lo bueno y lo malo es que en esta situación en Quintana Roo muchos lugares están ahorita sin turismo. Significa también que no hay muchos puntos de contaminación, que es la oponidad por la gente no contaminarse. Ahí los pueblos donde la gente vive lo más cerca es más importante ahorita ayudar a la gente no solo con dispensas, también informarse sobre el peligro de infectarse con este virus que no se ve, no se huele y en muchos casos ni tiene síntomas. Entonces eso es la crisis. Ahorita quiero hablar un poco sobre oportunidades. Porque mucha gente que también no es tu cliente invierte en obvio para tener un retorno de inversión aquí en la inversión de bienes raíces. Y creo ahorita si hablamos de bienes raíces, hablamos de grandes oportunidades. Porque real estate, bienes raíces, tradicionalmente es una de las más seguras inversiones que puedes hacer por largo plazo o en tiempos de crisis. Ahorita no tienes muchas opciones. De hecho la gente que invertieron no su dinero ahorita están invertidos también. A lo mejor ni saben. Si tienes tu dinero en la cuenta, estás invertido en cash, en efectivo. Y esa es una de las maneras más peligrosas porque la inflación que vamos a tener vas a perder o ya perdiste si tienes aquí en México mucho dinero en tu cuenta sin verlo. Entonces estar invertido en dinero efectivo o dinero en la cuenta es muy peligroso. Las otras opciones ahorita en la crisis son tradicionalmente oro. Pero oro en Europa por ejemplo donde puedes en muchos lugares comprar físicamente oro. Y después no hablo aquí sobre una opción en el banco porque hay riesgos también. No hablo de físicamente oro donde el oro te compras y te llevan en un depósito. Donde agarran pagas un por ciento anual para que tu oro esté asegurado. Eso ahorita está bloqueado. Ni puedes. Ni puedes llevar tu oro. Los negocios son cerrados. Entonces si compraste oro antes, muy bien. Ahorita es muy difícil invertir en oro. Si todavía tienes chances, a lo mejor es recomendable invertir un pequeño parate allá también. La otra cosa es la bolsa. La bolsa siempre es un activo que puede ser muy interesante. Pero ahorita creo que vamos a ver por mucho tiempo más todavía, fin de año. Un montaña rusa de los precios en la bolsa de dólar mexicano en todo el mundo. Entonces ahí tienes que tener nervios muy fuerte para aguantar esta montaña rusa. Y si inviertas ahorita al final especulación. Todavía creo que el nivel está muy alto y no recomiendo ahorita con recursos especular en este tiempo. Ahorita hablamos más sobre asegurar tu dinero. Asegurar tu dinero porque estamos en esto. Aquí en la revista nadie hace ahorita un buen retorno de inversión ni todo el año. Porque estamos superando la crisis que vamos a superar. Pero ahorita es asegurar tu dinero y no pensar en retornos altos de este año, por ejemplo. Pero aquí viene la chance. Porque nosotros vimos últimamente un gran crecimiento de nuestros proyectos en pre-venta. Pre-venta tiene la gran ventaja por la gente que quiere invertir. Que aseguran con la primera compra-venta ya su dinero en un producto de bienes raíces. Y también es un bienes raíces casi gratis. Déjame explicar. Porque normalmente si compras ahorita tenemos muchos proyectos donde puedes comprar un bienes raíces ahorita con entrega inmediato. Pero eso significa también responsabilidad y costos en el momento. Ahí en las albercas tenemos que mantener la seguridad. Aquí hay un montón de personal que todavía está manteniendo. Todo lo que normalmente pagas con el cash flow sobre los ingresos de la renta que ahorita no existe. Entonces comprar de inmediato ahorita puede causarte a menos por este año gastos que a lo mejor no quieres. Pero si compras en la pre-venta inviertes en bienes raíces y no pagas nada mensualmente. Aseguras tu dinero contra la deflación en azugas. Aseguras tu dinero en un negocio dolarizado y aseguras en bienes raíces. Entonces hay una gran oportunidad y por eso vemos muchos clientes ahorita invirtiendo en nuestro producto. Este producto se llama Central Park Lagunas. Es un producto que entregamos, la idea de hecho era entregar en mayo y a partir de mayo hasta fin de año. Ahorita estamos completamente frenados ni la construcción está permitida. Entonces a lo mejor uno o dos meses tenemos que frenar la obra y entregar más hacia fin de año. Y aquí viene la gran oportunidad. Aquí veo, podemos poner un poco la gráfica sobre los negocios afectados sobre el coronavirus. Entonces aquí ves en febrero cuando yo estuve en Nueva Zelanda todavía todo estuvo bien. Pero en marzo vemos gran efecto en casi todas las áreas de negocios menos la alimentación. Allí hay un gran fenómeno de papel higiénico. Entonces la gente compraba como loco alimentos porque pensaban falsamente que pronto ya no va a hacer comida. Entonces allá vemos un pico en la línea verde donde la gente compraba más. Todos los demás negocios, retail, restaurantes, viajes y hoteles, todo fue por abajo. Y tenemos de hecho nuestro pico bajo. Apenas pasamos porque ahorita ya vemos que la gente está todavía aquí extendiendo sus viajes porque no pueden regresar o no quieren regresar. Y ahí vemos que en mayo, junio deberíamos ver ya que la gente empieza a seguir con viajes nacionales primero. No al nivel origen, pero ya empieza otra vez. En julio, agosto ya vemos más turismo doméstico. Allá los restaurantes van a recuperarse poco a poco también. Y está calculado que en diciembre vemos ahorita un acercamiento a las situaciones como tenemos el año pasado. Allá es Navidad. A lo mejor la gente van a tener otra vez dinero. Y en el próximo año, enero, febrero, vamos a tener otra vez una temporada muy alta hasta con huéspedes internacionales. Y ahí esa gráfica está interesante porque si ven aquí la recuperación, vemos en diciembre y enero. Es justamente cuando vamos a entregar nuestros proyectos en el Pag Lagunas. Entonces, si alguien invierte ahorita allá, tiene la oportunidad que no tiene que pagar nada por el proceso. Y solo paga casi el último enganche cuando está terminado el edificio. Y eso es justamente cuando abrimos este edificio también para el mercado internacional de turismo que viene a Tulum. Tulum normalmente tiene mucho más demanda siempre que pueda tener aquí huéspedes. Por eso se ven tanto desarrollo en la zona y por eso ven los precios ridículos a veces en la playa donde la gente paga hasta mil dólares por una noche. Entonces, allá creo que este proyecto está súper en el tiempo de entrega porque combina muy bien con la recuperación de nuestros negocios en todos lados. Y si yo estoy en esto, yo no veo mucho. Si preguntas dónde invertir en bienes raíces, ahorita no veo mucho chance en retail, no veo mucho chance en oficinas. Yo creo que todos nos damos cuenta que ahorita en este tiempo que estamos hasta más eficientes en una manera de trabajar ahorita en línea. Y creo que muchas oficinas después a lo mejor no van a desaparecer, pero creo que la necesidad de tener tanto oficina como antes no vamos a ver. Entonces, estoy muy pésimo por oficina y retail. Retail ya estaba antes, con la gente piden Amazon. Ahorita vemos ya más que nunca, pero experiencias, como dijimos por años, negocios de experiencias. La gente quiere descubrir el mundo, otras culturas y México tiene mucho para ofrecer. Entonces, allá hasta fin de año estoy muy optimista. Y hablamos ahorita de juntas en línea o comunicación en liga en el mundo digital. Allí tengo muchas juntas ahorita digital. Allí tengo que enseñar un vídeo. ¿Dónde está el vídeo? Un vídeo rápido donde hicimos una junta, una presentación. ¿Ya no tienes? ¿No tienes? Apeno. El vídeo no está presente ahorita, pero está chistoso. Hicimos tantas juntas ahorita. Todo nuestro equipo está ahorita de administración y todavía de asesores. Están trabajando en sus casas en línea. Y hacemos muchas juntas y muchas presentaciones últimamente. Pero Chris no tiene ahorita la slide. Quería enseñar este vídeo donde alguien... ¿No te pasó? No te pasó. No manches. Ok, era un vídeo donde hicimos una presentación y hasta alguien, mientras está manejando un coche, estaba viendo la presentación. ¿Tú lo pones? Ah, ok. La gente que nos sigue en Instagram pueden ver el vídeo si tienes allá llegado. Enséñalo. Sí. Sí. ¿Cuáles son las chances de la crisis? Bienes hay veces. Todos vamos a recuperar nuestros negocios poco a poco. Pero... Ya sabemos... Si una cosa tenemos sin límite y siempre nos ha salido de estas crisis, Entonces, es la imaginación y la creatividad de la gente. Y eso vemos en estos tiempos también muy fuerte. Entonces, las empresas que van a superar esta crisis más rápido son las empresas innovadoras y creativas. Y yo creo que si alguien ve todos nuestros proyectos sobre los últimos años, no puedo decir que no hemos enseñado que podemos innovar muchísimo aquí en México. Y el timing a lo mejor no es perfecto, pero apenas hace una semana o dos semanas llegó también el primer drone de pasajeros. Tenemos material sobre eso. Es un proyecto donde queremos revolucionar el transporte hacia la tercera dimensión. Ahí está, Chris. Pero la llegada no tienes. Ahora vemos el video viejo. Mira, este video ya tiene casi un año. Porque el año pasado fuimos a Guangzhou, China. Esa es buena noticia también. En esta ciudad estamos muy aliados con esta empresa. Y sabemos que han superado casi la quarantena. Porque están ya los negocios abiertos y están operando y haciendo negocios otra vez. Entonces, allá tenían los primeros casos, pero ya tenían los últimos también. Y allá viene el primer drone de pasajeros que volamos ya el año pasado. Y dijimos, mira, esta tecnología queremos llevar a México. Hicimos la alianza y luchamos casi un año para que por fin llegue este drone de pasajeros a México. Ahorita lo tenemos aquí en Central Park. Y lástimamente, ahorita no podemos volar ni podemos hacer progreso con la integración de tecnología. Porque, obvio, todo está frenado. Y lo peor es que necesitamos que los ingenieros y técnicos de Yihang, China, tienen que volar. Y como todos los vuelos internacionales ahorita son restrictivos. No pueden hacer la vuelta de China a Estados Unidos por aquí. Pero lo bueno es que todo está listo para que después de este crisis podamos enseñar que en México podemos enseñar la última tecnología en el mundo y una revolución que puede realmente cambiar completamente el transporte como lo conocemos. No solo en México, en todo el mundo. Pero México puede ser uno de los primeros países que enseña esta tecnología y se apunta aquí por un país de innovación. Pero otra vez, ustedes saben, mucha tecnología que entregamos aquí que nos ayuda a ser una empresa más sustentable. Y si hablamos del drone de pasajeros, ahí ya tienen que entender que vuelve completamente con energía eléctrica. La energía eléctrica producimos en todos nuestros desarrollos muchísimo. Y podemos cargar este drone de pasajeros con energía renovable. Entonces, tú vas a volar con pura energía del sol. Eso no es solo bonito para el medio ambiente. La experiencia de volar en eso también está increíble. Y espero que podamos compartir eso con mucha gente en el futuro. La gente ha preguntado mucho últimamente cuánto va a costar un vuelo. Todavía no tenemos precios en el mercado. Todavía estamos también con las licencias para poder volar. Y mucha gente puede usar esta tecnología. Pero, ¿qué puedo decir? Mientras piensa que puede ser mucho más barato que de hecho un taxi. Porque en un taxi pagas normalmente un chauffeur. Y este sistema es completamente autónomo. Entonces, no necesitas un chauffeur. Pagas normalmente mucha gasolina. En este sistema no necesitas gasolina. Nosotros usamos energía del sol. Y el sol nunca te manda una factura. Y normalmente pagas mucho mantenimiento. Pero mantenimiento no necesitas casi. Porque pagas mucho mantenimiento. Porque tenemos muchos baches, topes en las calles. Pero en el aire no tienes estos obstáculos. Entonces, ya puedes tener una operación muy eficiente, muy sustentable. Y con muy bajos costos. Y allí puedes tener ese servicio para mucha gente en el largo plazo accesible. En uno. Y también puedes crear mucho trabajo. Porque la idea de hecho es, si eso funciona. Como aquí en Tulum usamos para enseñar eso en México y todo el mundo. Si eso funciona, podemos amplificar esa tecnología hasta tener una producción. Y en Hidalgo estamos ya hablando sobre una planta de producción. Y crea mucho más, mucho más trabajos de calidad aquí en México. Entonces, tenemos un ciclo muy bonito que beneficia realmente a todo. No solo el medio ambiente, también la población. Y al final todo el país en el mundo. Bueno, eso es eso. ¿El drone puede hablar sobre horas? ¿Algunas preguntas para el drone? Sí. ¿Qué tan seguro es volar en drone? ¿Qué tan seguro? Sí. Esa es una buena pregunta. Porque la primera idea, cuando los fundadores crearon ese drone, era la idea de crear un vehículo que es mucho más seguro que cualquier vehículo que vuelve en el aire como ahorita. Si puedes comprar como un helicóptero. Un helicóptero, por ejemplo, no está muy seguro. Porque tiene solo un motor y un helicóptero. Y todo está funcionando con una máquina de combustible. Entonces, allá quemas gasolina. Es muy peligroso. Y tienes bombas. Y un sistema que puede fallar muchísimo. Y si falla, vas por bajo seguro. El drone se llama E-Hong 216. ¿Por qué? Porque es para dos pasajeros y tiene 16 motores y helices individuales. Entonces, allá tienes 16 veces más seguridad que un helicóptero. Entonces, si un helicóptero tiene un problema, todavía vuelve en perfectas condiciones. Y además está conectado electrónicamente con el sistema que tienes en el drone, con el sistema del operador y hasta con el sistema de la base central en China. Es comparable, de hecho, con un Tesla. Si ustedes conocen Tesla, todos los Tesla están conectados con Freeman, con Headquarter en California. Entonces, la empresa siempre sabe si algo está no funcionando perfectamente. Y así es el mismo sistema que hace el sistema mucho más seguro. Pero el avance más grande por la seguridad es, de hecho, eliminar el factor humano. Porque, como sabemos, nosotros somos las personas que todo el tiempo hacemos errores. Yo hago errores, tú haces errores. Y lo vemos en las estadísticas de coches, ¿no? Muchos deberían no manejar con alcohol, pero todo el tiempo lo hacen. Si en el futuro tenemos vehículos autónomos, todo nos va mejor. Eso creo completamente. Y es un mercado muy grande donde estamos entrando ahorita. Y hay oportunidades, de hecho, para todos. Eso por el tema de seguridad. ¿Más para el drone o qué? ¿Se requiere algún permiso especial para volar en Perú? Sí, se requiere un permiso especial. Es interesante. La ley en México o en Estados Unidos es completamente diferente que Alemania. En Alemania, después de la guerra, por ejemplo, mientras en la guerra, pensamos, que dijeron, en ningún lado de Alemania no puedes volar privadamente, como persona privada. Si quieres volar, está prohibido en todos lados. Tú necesitas un permiso extra. Aquí en Estados Unidos, en México es a la vez. Tú puedes volar en todos lados. La cosa es, una cosa es si tú vuelas privado o si haces vuelos comerciales. Por vuelos comerciales requieres licencias que no existen todavía. Entonces, ya estamos con la asociación aeronáutica haciendo progreso para que estos permisos que todavía no existen, porque todo está asignado en piloto y no hay ninguna regla que está asignado al sistema cerrado que funciona sin interacciones de un humano. Entonces, necesitamos ahorita eso. El primer paso es hacia vuelos, como en China también, donde está mucho más avanzado con las licencias. Ya tienen licencias, ya tienen licencias comerciales también. El proceso es hacia vuelos. Porque lo más importante es que la gente se acostumbra a esta tecnología. Por eso tenemos el drone ya aquí, para pronto hacer presentaciones que la gente pueda sentarse. y también vuelos individuales o vuelos de presentaciones, donde podemos enseñar que esta tecnología es segura y funciona. Y eso es el primer paso. Y cuando vamos a tener la licencia comercial, esto todavía no me atrevo a decir, pero estamos en proceso. Mucha gente, hasta de políticos que hablé, me hacen sentir muy optimístico, porque al final muchos mexicanos o muchísimos mexicanos que vien esta tecnología dicen eso queremos aquí en México. Y yo creo que si mucha gente quiere algo, se puede lograr. Entonces, estoy optimista con eso. Y si logramos este año o el próximo año, eso vamos a ver. Pero a lo mejor alguien nos puede apoyar ya, con un like. Sí, más preguntas por el drone, si no hubo otro tema. ¿Cuánto tiempo dura la batería del vuelo? El vuelo, sí depende cómo vuelas, con cuántas personas vuelas y el peso y la altura, porque puede volar hasta 2.000 metros de altura. Pero creo que el reto es más volar en altura de 500 metros de altura, porque si recuerdas cuando vas en un avión comercial, normalmente ves solo afuera de la ventana cuando despegas y cuando aterrizas. Porque allá está interesante, allá se hacen alturas de 500 metros o algo, donde tienes una muy buena vista a tu tono. Y eso es la altura perfecta, 500 metros, donde abajo no se escucha nada, entonces no molestas a nadie con los odios de Alice. Y tú tienes como pasajeros una increíble vista. Y si hablamos de Tulum allí puedes ver desde arriba, si ya sabemos cómo volamos con los drones chiquitos, tienes una increíble vista a los cenotes, a la laguna Calum, hay el segundo arrecife más grande del mundo, entonces hay increíbles cosas aquí que puedes descubrir desde una otra perspectiva. Y esa es toda la idea, que realmente tienes otra perspectiva a la naturaleza y te cambia a lo mejor un poco la conciencia sobre este tono. Entonces eso vemos como algo muy bonito que vamos a tener muy pronto. ¿Más preguntas por el drone? Sí, invertir ahorita en bienes raíces. Algunos dicen, ¿cómo poder invertir? Es ahorita muy interesante, antes teníamos gente que invertieron para generar un flujo para ayudarles en la pensión, ayudarles en su día a día, para que tengan después como un pequeño flujo pasivo que las ayuda en el día a día. Ahorita no es esto, creo, el objetivo de inversión. Entonces si no tienes muchos recursos, deberías usar ese dinero para asegurar a tu familia, sobre todo que viene, porque todavía tenemos este año muchas cosas para superar sobre la crisis. Pero si tienes más dinero para invertir, creo que aquí este negocio en la REVMA es uno de los mercados más interesantes del mundo. Siempre era, y ahorita de hecho más, porque es un mercado dolarizado. Significa por los mexicanos que tienen muchos pesos. Ahorita no metes tu dinero a Estados Unidos, tú también tienes en México la chance de meter tu dinero en un negocio dolarizado. Por ejemplo, nosotros damos todavía la facilidad de darte un acceso a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Entonces puedes regresar en el tiempo, como antes de crisis, invertir por el mismo poder que ya no tienes en la cuenta. Entonces, ahorita si quieres comprar en un negocio dolarizado, tienes que pagar como 30% más. Pero aquí damos todavía a todos los nacionales el mismo tipo de cambio que antes de crisis. Y ya tienes la chance todavía de asegurar tu dinero por un precio super, super presencial. Y si tienes dólares, obvio tienes un buying power de 30% más. Y todo es ahorita super económico. Eso va a ser creo hasta después de la crisis. Como vamos a ver que va a tener un tipo de cambio muy extremo contra el peso. Entonces, por gente que vive en el mercado dolarizado, obvio pueden comprar mucho más cosas en México por un mejor precio. Entonces, esto tradicionalmente es una chance de México con el turismo internacional, pero de repente se pone más atractivo el mercado en México. Y ahorita creo todavía es uno de los mercados más atractivos del mundo. Ya, eso era creo dólar como oportunidad. Si tienes bien, eso hablamos. Ahorita me queda solo decir a lo mejor un poco sobre los amigos en general. Si alguien no nos conoce bien, somos un desarrollo sustentable. Eso es interesante. Aquí tenemos un buen ejemplo. Como ven, esa es justamente la idea de todos nuestros proyectos. Que tú estás adentro del área verde completamente. Y aquí estamos en Central Park que desarrollamos 2010-2017. Entonces, tiene algunos años ya. Y ahorita tenemos una foto que enseña Central Park justamente cuando entregamos los departamentos. Ahí ven. Es como después de una operación. Ahí ven que no tienen mucho área verde. Porque apenas terminamos toda la implementación del pasto, de las flores y todo lo que quieras. Y ahorita, si regresamos ahorita. Sí, SmartFlower puedes enseñar también. En la mitad. Siento más energía que cualquier otro sistema. Y ayuda a bajar los costos de mantenimiento en la área común. Además, es un icono. Y ahorita, en los nuevos proyectos que tenemos por los próximos años, vamos a integrar esa tecnología también. Y ahorita ven que ya casi no se ve nada en Central Park. Ni en ese vecino. Porque toda la naturaleza que dejamos adentro de Central Park crecía muchísimo. Y no hay mucha competencia entre los árboles. Entonces, los árboles que estaban pueden crecer más. Y ahorita, tienes justamente que estamos planeados desde antes. Tienes el sentido de vivir más adentro de un parque natural de vez de un condominio. Y por eso creo que el nombre Central Park está bien elegido. Ok. Es que yo no veo mucho aquí. No veo comentarios. ¿Alguien tiene comentarios? ¿Tú tienes preguntas? ¿Interacciones? Si no, para mí, eso es ahorita todo. Ah, aquí veo. ¿Cómo ves las crisis? ¿Cómo lo ves? Creo eso. Hablamos ya, Ruth. ¿Cómo invertir con ustedes o dónde pido información? Ah, muchas gracias. Carlos Riviera pregunta eso. Si quieres, mándanos por inbox tus datos. Solo tu teléfono y a lo mejor un correo. Y te conectamos directamente con un asesor. Y te damos muchísimas informaciones. Tú nos dices cuál es tu perfil de inversión. Qué tienes en mente. Cómo te podemos ayudar. Y lo más importante para nosotros es explicar muy bien cómo funciona el negocio de bienes raíces aquí en la Rua de María. Cómo funciona aquí en Tulum. Qué oportunidades vemos ahorita en adelante. Y a lo mejor, o estoy casi seguro, que tenemos la inversión correcta para ti. Entonces, con toda la confianza, un pequeño inbox y el resto hacemos nosotros. Nos contactamos contigo. ¿Cuál es el Instagram? Pregunta José. Nuestro Instagram es lo mismo que en Facebook. Los amigos Tulum, todos juntos. ¿Niko se puede hablar contigo directamente? Sí. De hecho, estoy ahorita en más juntas que nunca. Antes fuimos en la oficina. Tenemos físicamente muchos juntas donde pierdes tu tiempo muchas veces, ¿verdad? Pero ahorita tratamos de ser lo más accesible que se pueda. Entonces, si alguien quiere hablar conmigo, está bien también. Solo escríbanme un poco de qué se trata. Porque muchas veces recibo mensajes, quiero hablar contigo. Y tenemos que filtrar un poco. Entonces, por favor, explícanos cuál es el asunto. Y después nos conectamos aquí directamente. O si quieres hacer públicamente también. Hacemos muchos lives ahorita en Instagram. Donde me encanta tener una conversación directa con la gente que tiene preguntas, dudas o aportaciones. Realmente no me fue posible invertir. No te preocupes, Mario González. El tiempo viene. Es muy importante. Solo invertir es que se sientas cómodo. Por eso siempre dije a nuestro equipo. Información, información, información. Damos valor a la gente que tiene interés a lo mejor invertir. Y solo si esta inversión y tu situación personal es adecuada, debes hacer la decisión correcta. Y entonces, nosotros somos aliados en este tiempo. Y queremos solo enseñarte todas las oportunidades. Y con toda la confianza. Si ahorita no es momento, no pasa nada. Aquí vienen proyectos. De hecho, tenemos... Eso es de hecho fácil. Apenas dije a un cliente, mira, ¿quieres invertir ahorita? Si, ¿cuándo crees que la crisis acaba? ¿En 6 meses? Ya, en 3 meses ya se acaba la crisis. Dicen, ok, cómprate en el Park Lagunas. Porque se entrega más o menos en 6 meses. Y si crees que la crisis dura más tiempo. Tenemos un proyecto de pre-venta. Ahorita en la primera fase de inversión. Que entregamos en 2 años. Entonces, si estas pesimismo, pesimisto. Y piensas, no, esto va a durar más tiempo. De hecho, invierte en este proyecto. Y tienes 2 años. Entonces, cuando entregamos este proyecto. Vas a estar perfectamente ubicado. Para aprovechar tu negocio de turismo que tiene Quintana Roo. Tradicionalmente ya muy fuerte. Alguien se puede ver Cancún. Allí empezamos en los 70, creo. Y la gente dijo. Ya más de 100 mil habitantes. ¿Qué tanto puede crecer Cancún? Ahorita están más de un millón de habitantes. Y va a crecer mucho más. En Tulum la cosa es diferente. Y por eso luchamos. Creemos Tulum. O sabemos que Tulum no tiene la capacidad de Cancún. Aquí es la cosa mucho más limitada. Por ejemplo, en el sur tenemos el Parque Nacional de UNESCO. Se llama Giancán. Y en el norte tenemos el Parque Nacional. Que incluye las famosas ruinas de Tulum. Que tienen ya más de 2 millones de visitantes cada año. Y allá tienes la playa. Y la playa es completamente llena. Allá hay a lo mejor 10 espacios más. Pero casi todos los hoteles que están posicionados allá. Ya no hay mucho espacio. No es como Playa del Caman. Donde ves desde la calle 8. Ahorita hasta la calle 100. Se ha crecido hasta el norte como quiera. Pero aquí en Tulum está muy restrictivo el espacio. Por eso era la idea de este principio. Hacer un turismo mucho más exclusivo. Porque el turismo es importante por la población que vive del turismo. Pero no es la idea tener los turismos de masas. Como lo que vemos en Cancún y Playa del Caman. Donde hacen hoteles con miles y miles de habitaciones. Y creo que sumas todos los hoteles que están en la franca de Playa del Tulum. Ni tienes la mitad de un resort de Cancún. Entonces para que tienen la idea. ¿Cuál es la diferencia? Y nosotros aplicamos que todos los desarrollos que están aplicándose. O están operando en Tulum. Deberían tener más de 60% de área verde. De ahí tienes una imagen como esa. Al final si todos hacen esto. Tienes una escritura completa. Que tiene más de 60% de área verde. Creo que es una visión muy bonita. Y eso es de arriba y de abajo. Todos los que no tienen la infraestructura adecuada. Y eso son en Tulum muchísimo. Deberían hacer la inversión por un tratamiento de agua sustentable. Significa un tratamiento que no funciona a base de químico. Y hace que toda la agua que sale del proyecto. Está de hecho más limpio que era antes. Allá generamos un impacto positivo en cuestiones de medio ambiente de agua. Y obvio recomendamos que todos hacen lo mismo con nosotros. Invertir mucho en energía. En tecnología de energía renovable. Nosotros tenemos el sistema SmartFlower. Integramos ahorita el primer sistema eólica de toda Latinoamérica. ¿No tienes nada? Déjalo. Ah, ya tienes. Mira, este video ya tiene dos meses creo. Donde instalamos primera vez en un condominio en toda Latinoamérica. Un sistema eólica que produce en solo un metro cuadrado. Produce hasta 10.000 kWh por año. Y lo fenomenal de este sistema es que aunque se mueve mucho en el viento. No hace ningún ruido. Por eso es el primer sistema en toda Latinoamérica que se instala ahorita en un proyecto. Y se ve espectacular. Se ve espectacular. Además en este proyecto tenemos el sistema solar más grande de toda Latinoamérica. Y adicional tenemos hasta sistemas solares transparentes. Como aquí también. Ya me pierdo de tanta innovación. El drone de pasajeros sustentable. Y ¿qué más tenemos? El espacio subterráneo. Ok, a ver si... Opciones para asegurar. Sí, sí, sí. A ver si veo una pregunta que puedo rápido contestar aquí. Hanali pregunta, ¿me podrían mandar informaciones de Buenos Aires? Con mucho gusto Hanali. Por favor te piden, nos mandas un pequeño inbox aquí. Y te mandamos todas las informaciones que necesitas. Te digo, hay increíbles opinionidades ahorita por algunas personas. A lo mejor tú eres esta gente, esta persona. Entonces si te pones en contacto con nosotros, el equipo te va a compartir muchísimo material. Eh... Sí. Eso es que he abierto todo. Tan, 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 tan. Ok. Espero todo funcione bien con este live. Internet a veces en Tulum está tricky. Entonces espero que la conexión está más o menos bien por todo el tiempo. Mandan comentarios si quieren escuchar algo específicamente en el otro live. Y si no, nada por el momento. Me despido aquí de Central Park Tulum y les mando muchos saludos y un abrazo. Y espero todos están, todo van, espero que todos juntos vamos a salir muy bien de esta crisis. Primero ahorita quedan en casa y no se infectan.